Bueno, hemos tomado la temática vinculada a la seguridad vial y la hemos mezclado puntualmente o hemos tenido también en cuenta lo que es la inseguridad que nos toca vivir a todos los riocuartenses en distintos puntos de la ciudad. Y a partir de esta situación, lo que hemos advertido, que en muchas arterias puntualmente de la ciudad, sobre todo las arterias más importantes, muchas veces en horarios nocturnos, después de las 10 de la noche y puntualmente a esta altura del año, en invierno, ocurre que los semáforos funcionan como si fuese otro horario del día en donde el tránsito es mucho más fluido. A partir de esta situación y para evitar hechos de inseguridad, lo que nosotros estamos proponiendo concretamente es que diferentes intersecciones de la ciudad tengan los semáforos intermitentes. Pero no como estamos acostumbrados a verlo cuando un semáforo no funciona como estamos habituados a que funcione, que es a partir del color amarillo. Lo que nosotros estamos planteando concretamente es que la intermitencia sea del color rojo y del color verde. La municipalidad será la encargada de advertir a qué mano puntualmente de esa intersección le corresponde la intermitencia en rojo y a qué mano le corresponde la intermitencia en verde. Lógicamente cuando uno llega a esa esquina y se encuentra con un semáforo que está de manera intermitente en rojo, bueno, tiene la obligación de frenar y de advertir la situación en términos de peligrosidad y en el caso de que se advierta de que no hay peligrosidad, bueno, puede seguir su camino. Y no detenerse como es hoy cuando un semáforo funciona de manera normal, podríamos decir. ¿Es solo una cuestión de programación de los semáforos? Entendemos que es una cuestión de programación y también ya apelando puntualmente a lo que es la responsabilidad ciudadana, bueno, el ciudadano también comienza a tener a partir de este proyecto, si fuese aprobado como ordenanza, bueno, una responsabilidad civil en relación a sus pares ciudadanos, donde bueno, también se convierte en un actor importante a la hora de la seguridad vial, porque estamos hablando de que a partir de tener el rojo en intermitente, si bien tiene que frenar o advertir la situación de peligrosidad, puede seguir su camino en tanto y en cuanto esa advertencia que realice, bueno, le dé posibilidades de paso, pero bueno, hay una responsabilidad también muy grande de los ciudadanos, y en esto hay que destacarlo, en muchos lugares de la ciudad donde existen intersecciones con semáforos, muchas veces en horas de la madrugada están funcionando, bueno, hace que uno tenga que detener su automóvil, bueno, con todo lo que significa eso en materia de inseguridad, ¿no? Hoy en día la ciudad de Río Cuarto, como toda la provincia de Córdoba, se ha convertido en una ciudad muy insegura, aquí ya no se hace o no se particulariza en un barrio de un sector de la ciudad o en otro, sino en toda la ciudad, y bueno, creo que esto viene a convertirse en un alivio desde ese punto de vista, ¿no?